Son su sonido con instalación 82 Vamos agarrando pareja, vamos a bailar Se llama el dueño de tu amor Para toda la banda de alto nivel Que hoy nos acompaña pa' el Chapulín 1 Vécilas Este es el parrón Para toda la banda de alto nivel Vécilas Son su sonido con instalación 82 Vécilas Oye que sabor Altair Sexy Grata Papi Fiel Toda la banda De sonido Yo voy Lexi María Vécilas Échale sabor El dueño de tu amor Víctor Z Échale un ingeniero Échale un ingeniero XSJG Para el Chapulín 1 Para toda la banda de verdad Échale un ingeniero Porque nunca ya no me querías Que habías alejado de mi vida La música y el sabor de Niel Reyes Con otro amor El sonido con ar Para toda la banda Quería Porque nunca ya no me querías Que habías alejado de mi vida Para el Chalabuzo De todos los Chalabuzos Que nunca sin interrumpir La traducción estándola Cantas mitas cintas de Xeraca El mojón en el cielo Con su pequeña niña Esta noche ¡Ey! 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 Cachón y el tío, y Manol Mollejas y el que es Ravis, el Donner, al Chicano, el Apolo, hay con quién, el dueño de tu amor, somos como las mamas de la cerveza, siempre se viene a subir, ya estamos arriba, para que presumir, la banda que mueve, la banda, ese El Perchín, Masejera y el Copete, Cepillín, Papetito, Chavelote y Suena Malverda, El Petote, Aluche, al Pepino, Kike y el Ruefa, venga pa' el Pitupo, ese Bruja, el Bebe, Bucanas y ese Ben, el Cal, Patlacoche, NG2 de la Banda Unida, El Piquín, limpia para brisas de la cuarenta, y Samor y Sala, la Pequeña Ross, Horro y Pipis, la Trabanda Frechia, el Sala, 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 el Reyes y el Capetes, el Pitre, allá en el Cielo, todos los Saraganes, el Salaquitos, de la Reذ ya cansaron, por m guess locoo, y picocistas, el Sala, 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 el Sala,demsold muggy, Siente el famoso rey, es Enrique el rey de los tamales Sextas de Chileca, el doce, que apresente San Pabrito Z Gracias, al famoso, en el sonido, el cuerito Con mandantes de frijolíos y de Manzami, cuando lo mandas del Gioto el Ebro Maricocho, que apresente con constelación Chetero Gracias, gracias, al Chapolinoro Gracias, gracias, esta noche El dueño de Tomás